Hola amigas, mi nombre es Sandra Celis y las espero aquí en el programa práctico y sencillo con un novedoso proyecto. Vamos con la lista de materiales. Bueno amigas, entonces les decía que teníamos un proyecto y un programa muy bonito. Vamos a hacer los portavasos, de pronto ya muchos los han visto, pero de pronto tienen la duda de cómo lo vamos a elaborar. En este caso tengo aquí el del elefante, tengo el del conejo, tengo el del sapito, pero vienen muchísimos modelos, vienen los gatos, los perros, los osos, entonces hay una gran variedad, pero la idea es hoy darles como un clip de cómo vamos a trabajarlo, en qué materiales lo vamos a trabajar y espero que les guste. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren tener información sobre los moldes se pueden comunicar conmigo al 713-8317 o al 305-713-27 o en Instagram, arte y decoración.sandra o en Facebook, artemanualidades.com Entonces se pueden comunicar conmigo, los moldes los puedo enviar a cualquier lado de Colombia, me preguntan si de pronto ya tienen materiales y tienen la duda, entonces bueno, aquí yo les responderé todas las dudas. Bueno, vamos a trabajar en un material muy bonito y lo bueno de este proyecto es que lo podemos trabajar a mano y es la esencia de este proyecto, trabajarlo a mano porque lo vamos a trabajar con la puntada filete. Entonces vamos a trabajar la carita del sapito, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con un molde que viene siendo así, son el cuerpo y generalmente todos los portavasos lo tienen. Entonces va a ser el cuerpo principal que va a ser doble pieza, va a ser la cara que también va a ser doble la pieza, van a ser los ojitos y es muy fácil de trabajar. Entonces como les decía, ya trabajando sobre el paño lente y entonces todas las piezas van a ser dobles, entonces cuando digo doble es que vamos a sacar dos veces la pieza y de una vez la vamos a cortar. No vamos a hacer de que vamos a marcar una pieza, luego la otra y luego las vamos a juntar, no porque no nos va a dar como tal. Después empezamos a cuadrar y realmente no nos va a dar. Entonces la idea es que de una vez marquemos, cojamos dos piezas y de una vez vamos a cortar nuestro proyecto. Vamos a trabajar con hilo de bordar, en este caso lo voy a trabajar con hilo verde, verde matizado que es muy bonito porque aunque es verde se nos va a notar la puntada filete como les decía a ustedes. Entonces, ¿qué es la puntada filete? Mire, aquí ya nos quedaron dos piezas, ¿cierto? La puntada filete es la siguiente. Entonces vamos a iniciar por la parte interna de la costura, más o menos a unos 5 milímetros. Vamos a iniciar puntada. Si se dan cuenta ya salió aquí nuestra hebra y vamos a empezar a hacer una serie de bastoncitos. Aquí aseguramos este bastoncito por la parte de arriba y empezamos con nuestra puntada filete que de pronto es la puntada que tiene la duda y la que nos va a dar toda la textura a nuestro proyecto. Vamos a lanzar el hilo hacia la parte izquierda, metemos la aguja en los 5 milímetros que yo les decía a ustedes, sacamos y que se nos vaya el hilo dentro de la argollita para que nos vaya quedando una puntada así, se llama puntada filete. Entonces les cuento del hilo que aunque es verde es matizado, entonces vamos viendo cómo es toda nuestra puntada, ¿cierto? Vamos a coser todo el contorno, todo el contorno de la carita. Estos proyectos los podemos hacer para nuestra casa en caso de que digamos sean seis puestos, vienen seis modelos de caritas, entonces cada puesto se puede hacer personalizado, ¿cierto? De pronto con cada uno de los que forman la familia, digamos los niños, las niñas. A los niños se les puede hacer el perrito, a las niñas puede ser el conejito o la coneja. Entonces le vamos a poner las diferentes características de pronto como un moñito, como un botón, bueno, qué sé yo. Aquí vamos abarcando las diferentes formas de creatividad de nosotras. Entonces mire, aquí vamos haciendo el recorrido y lo importante es que cada uno de los moldes tiene las características principales de los animales, entonces por lo menos lo que es el perro, el gato, son muy bonitos porque tienen sus bigotes, sus trompitas, entonces vamos a tener gran variedad en cuanto a estos portavasos. Entonces vuelvo y les repito, si tienen alguna duda y quieren conseguir los moldes, entonces se pueden comunicar conmigo. Seguimos aquí en nuestra costura. Todo lo que es el cuerpo y las caritas de los portavasos los vamos a cerrar de esta manera. Entonces vamos teniendo así una textura. Les voy a mostrar aquí en la conejita. Hice la coneja de color rosado el hilo para que resaltara más, que es un color rosado que va acorde con los colores de una conejita, ¿cierto? Aquí el elefante lo hice con gris, pero también se nos nota mucho la puntada. Entonces la idea es que ustedes vayan buscando el hilo acorde. Si no tienen hilo para bordar, entonces lo pueden hacer también con hilo normal de la casa. Entonces aquí ya está cerrada toda la carita, ¿cierto? De nuestro, del sapito como tal, la cara del sapito. Vamos a hacer aquí un pequeño pespunte con hilo rosado o puede ser rojo o puede ser blanco, que va a ser una puntada así y voy a explicarles aquí sobre esta. Una puntada así, una puntada no. Aquí tengo hilo rojo en este espacio. Bueno, no tengo aquí a la mano, pero vamos a hacerlo entonces aquí con, con esta, con... Vamos a... Ah, bueno. Entonces algo indispensable. Vamos a marcar las dos cuenquitas en donde empiezan las bocas, para que de pronto no les vaya a quedar torcida. Bien, entonces lo vamos a hacer con dos alfileres. Y de aquí vamos a empezar a partir. Entonces, miren, metemos donde está el alfiler, lo retiramos y de ahí vamos a empezar a hacer nuestra, nuestra, la, la boquita. Aquí se me paso el hilo. Entonces vamos a hacer una puntada así, una puntada no, una puntada así, una puntada no, teniendo en cuenta que la boca nos va a ir doblando, girando un poquito. Sí, no, sí, no. Entonces les voy a mostrar cómo nos va quedando, cómo nos queda y cómo es de fácil con la guía de los alfileres. Entonces, en este caso va a ser rosada. Los círculos, son dos círculos en paño lency blanco, ¿cierto? Que está en la moldería. Los pegamos así, como ven aquí en este proyecto. Y ya vamos a pegar los botones de cascarita, que son fáciles de conseguir. No los de perla, porque los de perla son redondos y nos va a quedar muy saltón y también muy exagerado. Entonces, son los de cascarita, que es solamente medio botón y colocamos con dos punticos de silicona, no caliente, sino silicona líquida, porque si colocamos caliente se nos va a derretir el ojo, porque es una cascarita muy suavecita. Entonces, así nos va quedando el portavasos de sapito. Y vuelvo y les repito, hay seis modelos. Entonces, los dejo a su elección. Espero les haya gustado mucho el proyecto. Es hecho a mano, entonces pues tiene todas las características para hacer realmente un trabajo manual. Las espero en una próxima emisión del programa Práctico y Sencillo. Les habló su profesora Sandra Celes. ¡Gracias!